Bueno, yo estoy muy contento esta noche y yo quiero tocar y dedicar esta melodía a todos los enamorados, enamoradas que están desesperados A ver un gritito a todas las enamoradas Vuelve, por favor, como estés, como seas, a nadie me importa que te hayan tocado mil manos, para mí es igual No me importa lo que digan, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa lo pasado, vuelve y lloro porque estoy desesperado Desesperado, decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado, ya lo ves que es un piso y un hombre acapado, sin ganas de vivir Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado Vuelve A todos los desesperados Eso Y las desesperadas Eso Para la familia Férez, saludos Vuelve Vuelve Aunque vengas de Dios, ¿de dónde? Aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual No me importa lo que digan, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa lo pasado Yo te imploro porque estoy desesperado, decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado, ya lo ves que es un piso y un hombre acapado, sin ganas de vivir Desesperado Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado De piedad de mí A ver un grito piedra negra A todas las chicas desesperadas, un grito So Vuelve Vuelve Aunque vengas de Dios, ¿de dónde? Aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual No me importa lo que digan, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has cambiado No me importa lo que digan, no me importa lo que sea Le imploro porque estoy desesperado, He decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado, al oves que es un piso y un hombre acapado, sin ganas de vivir Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado De piedad en ti, desesperado De lo que ya se dejamos para Mayo Records Canción bien bonita, bien sufrida dice Desesperado Bendida de ti Gracias Claro, claro, hay que dar un tema que están citando por aquí Las damitas de Piedras Negras, Joahuila, saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video